Plaza Colonia ha empatado nuevamente de local, esta vez uno a uno en un partido chato, aburrido en el primer tiempo. Sinceramente no pasó absolutamente nada, ni una situación clara para buscar y para encontrar. Luego en el segundo tiempo sí cambiaron las cosas con un juego un poco más intenso, más fluido de los sectores de la banda, con Nathanael Guzmán, con Nicolás Bruni, intentando ser un poco más incisivo en el área de enfrente del equipo de Lonel Rocco. El gol de Plaza lo marcó Agustín Pérez después de un centro de Nathanael Guzmán, que fue un borbollón en el área chica, y definió el carmelitano Agustín Pérez, puso el 1-0 parcial. De ahí en más, Plaza empezó a modificar por cansancio y creo que se tocó demasiado la estructura muy tempranamente. En un penal sutil sobre Fabián Stoyanov, Agustín Ocampo puso el 1-1. Sucedió poco, mucho y nada más. El empate creo que le sienta justo, por lo que fue el partido de por sí, aquí en el Prandi. Plaza sigue en zona de censo directo, no modifica demasiado su puntaje. Esperaramos lo que suceda con Cerro y Fénix para ver si se va muy grande la brecha o no, si pierde puntos Montevideo City Torque también el equipo Lucas Nardi. En lo que fue este partido, Plaza encuentra un empate que puede valerle algo en el camino, pero fue un partido muy chato en el primer tiempo, creció un poquito en el segundo y los dos se encuentran con un final cierto en el resultado. 1-1, Agustín Pérez para un lado, Agustín Ocampo para el otro. Próximo rival de Plaza Colonia va a ser el Club Nacional de Fútbol el domingo a las 19 horas en el Gran Parque Central. Va a tener que seguir creciendo mucho Plaza y generar más fútbol si quiere permanecer en Primera División. Informo Marcelo Banigas desde aquí, desde Juan Gapar Prandi para Colonia Ya.